En este sencillo, pero sentido acto de izamiento de nuestro pabellón nacional, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la gesta de Malvinas, el próximo 2 de abril del año 2022, se encuentran presentes el señor Intendente Carlos Copmanilizar, representantes del Gabinete Municipal, el Jefe de la Base de Apoyo Logístico Teniente Coronel Barletta, el segundo Jefe del Grupo de Artillería 16, Mayor Núñez, el Jefe de la Policía Federal, Lucero Julio, el segundo Comandante de la Gendarmería, Javier de Serra, Policía de la Provincia de Neuquén, Comisario Claudio Sarmiento, Veteranos de Guerra de Malvinas, Medios de Comunicación y Público Presente. Hoy nos encontramos para reafirmar nuestra convicción de que algún día dejaremos de pensar en nuestras Malvinas como un sueño imposible y reafirmar una vez más el valor de las islas y el acto heroico de los hombres y mujeres que allí dijeron presentes. En esta oportunidad vamos a invitar al señor Intendente, al Teniente Coronel Barletta y a los veteranos de Guerra de Malvinas a Isar, usted enseña patria. ¡Gracias! 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 Nuestra ciudad de Zapala es una de las pocas ciudades que lleva adelante cada dos de cada mes este izamiento que es tan importante rumbo a los 40 años de Malvinas. Es importante rendir estos homenajes y estar con la comunidad compartiendo la historia, conociendo la historia. Por eso que es muy importante la presencia de todos ustedes hoy aquí porque es el último izamiento también del año y nos hemos encontrado con muchos izamientos que nos han llenado de emociones. Hola, muy buenos días a toda la audiencia y a todos los televidentes. Sí, sí, este es el último izamiento del año ya que en enero y febrero tenemos que hacer otras cosas y descansar un poco pero estamos muy agradecidos con la gente que siempre nos acompaña en todos así que muy agradecidos y siempre los dos de cada mes hemos estado honrando a los 632 hombres que murieron en las islas. Así que para nosotros muy contentos y que nos hayan acompañado. Ayer casualmente estuvimos en el predio donde junto con el intendente Carlos Coman y los veteranos de guerras van a empezar a construir el Zoom para poder inaugurar el 2 de abril así que ya están rellenando el predio y todas esas cosas así que todos muy contentos. Estamos bastante unidos gracias a Dios todos colaboramos y estamos ansiosos, yo personalmente estoy ansioso los meses pasan rápido, los días pasan rápido y tenemos el apoyo de la gente, eso es lo que más me emociona que nunca nos han abandonado así que eso es permanente que no se ve en otras provincias pero acá gracias a Dios en Zapala tanto la gente como estuvo hoy día que es la finalización del año y el aisamiento estuvieron todos con nosotros y nosotros siempre cuando vamos o estamos acá tratamos de malvinizar como llamamos nosotros es por los 632 hombres que murieron en las islas otros veteranos que se han quitado la vida perdón, porque la sociedad o la familia no lo ha ayudado y por lo que estamos vivos acá y que seguimos malvinizando para que recuerden esa fecha del 2 de abril cuando recuperamos la sigla